Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos mis niños, mis niñas? Espero que estén muy bien en casita y sobre todo cuidándonos mucho. Bueno, el día de hoy estamos en la materia de exploración y conocimiento del medio, donde vamos a ver el día de hoy algo interesante. Vamos a reafirmar lo que ya vimos en la clase anterior, que fue el sentido del gusto y del olfato. Bueno, ¿cómo lo podemos cuidar? ¿Cómo podemos cuidar esos dos sentidos tan importantes en nuestro cuerpo? Porque gracias a ellos podemos percibir, distinguir y sobre todo, llegar hasta nuestra mente, hasta nuestro cerebro, a reconocer algo que ya hemos oído o escuchado, de que a veces cuando nosotros ya percibimos un aroma, ¡ay, qué rico huele el perfume de mi mamá! Entonces, se te queda grabado hasta nuestro cerebro ese sentido, ese sentido, lo que tú sentiste, la emoción que sentiste, porque ya conociste ese aroma cuando alguien llega y dices, ese es mi papá o esa es mi mamá. Ellos tienen ese aroma, de ese perfume, el cual nosotros podemos percibir y reconocer y distinguir. Ahora vamos nosotros a leer el siguiente. La boca y la nariz son parte de nuestro cuerpo, la boca y la nariz, que nos permiten identificar, vamos a ir subrayando las palabras claves, identificar los sabores y los olores, olores y sabores. Y es muy importante olerlos todos los días para conservar nuestra capacidad de percibir distintos estímulos que todo lo que nos rodea, todo nuestro medio ambiente, todo lo que nos rodea. Hemos también nosotros percibido esos aromas tanto agradables como desagradables, pero esos son ya reconocidos por nuestro olfato, ¿verdad? Consumir bebidas. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el gusto. Bueno, el sentido del gusto. Cuando nosotros consumimos bebidas muy calientes, nos puede dañar un poquito ese sentido o también extremadamente frías, ¿verdad? congeladas. Bueno, limpiar suavemente nuestra lengua. Eso es un cuidado. Son cuidados que debemos de tener. Limpiar, cepillar nuestra lengüita, darle una limpiadita suave a la lengua con el cepillo dental y la crema dental. ¿Sí? Y eso protege aquí a nuestra boca. A sentirnos frescos de nuestra boca, limpios sobre todo. Y también lavarse los dientes después de cada alimento. También a levantarnos, cepillarnos bien nuestros dientitos porque vamos a consumir un rico desayuno. A la hora de la comida, terminando de comer, vamos a volver a lavar nuestra boquita después de desayunar, después de comer. Y si por ejemplo en la tarde yo me como algo dulce, algo sabroso, un dulce o disfruto de algunas frituras, pues puedo yo lavarme nuevamente nuestra boca y sobre todo después de cada alimento. A la hora de merendar, a lo mejor tomas un chocolate frío o fresco y esos, esos pequeñas partículas que se van quedando en nuestra boquita nos pueden perjudicar. Muy bien. Ahora vamos con el olfato. ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos? A veces yo veo por ahí que bueno, a veces todos lo hemos hecho porque somos humanos, de querer meter uno el dedito a la nariz, aunque sea una forma tan sutil o suave, pero de preferencia usa un pañuelito, un pañuelo y puedes quitarte esas partículas mucosas que tenemos por ahí. Bueno, sonarse la nariz de manera conveniente, nunca, nunca demasiado fuerte, ya que puede afectar hasta nuestros oídos, ¿sí? Llega a afectar hasta nuestro oído. No rascarse internamente, así hasta dentro que queremos rascar las rosas nasales porque nos van a afectar. Evitar olores fuertes, algo tóxico, fuerte, un cloro, por ejemplo, son líquidos muy tóxicos y también que no sean muy fuertes, sobre todo para nuestras vías respiratorias nos afectan. Incluso hasta el cigarro. Si vemos por ahí que alguien está fumando, retirarme, porque eso también nos afecta. No introducir los dedos o algún otro objeto dentro de las fosas nasales, ¿sí? A veces los niños pequeñitos, los hermanitos, pues pueden, por ejemplo, introducirse algo por jugar, pero hay que evitarlo, hay que cuidarlos. Muy bien. Pregunta a tus papás, ¿de qué forma te pueden apoyar para cuidar el sentido del gusto y el sentido del olfato? Y sobre todo vamos a realizar la página 158 y 159. Aquí donde ya expliqué yo algunos pasos, pues aquí los podemos agregar para que puedas terminar cada uno de estos cuadros donde dice, explica tres pasos, cómo cuidas los sentidos del gusto y del olfato. Yo ya te indiqué algunos, puedes tomarlos de ahí o también algo que nos quieras sugerir. Vamos a colorear, sí o no, según lo que se indique. Aquí, por ejemplo, puedes limpiar suavemente la lengua con el cepillo dental que protege mi boca. Vamos a poner que sí o que no. Bueno, cada quien va a responder. Y sobre todo vamos aquí a unir. A unir aquí, dice, sonarse la nariz de manera conveniente, ¿sí? Nunca demasiado fuerte, que también pueden afectar hasta nuestros oídos. Bueno, y así vamos a unir cada una de esas frases y al final vamos a observar esta imagen que es correcto lo que están haciendo estos niños. Vamos a platicarlo en Zoom si tienes alguna duda. Y sobre todo vamos a cuidar nuestro sentido del gusto y el olfato. Nos vemos a la próxima y recuerda que hemos puesto canciones en Zoom, así que puedes buscarlas en YouTube para que puedas practicarlas y cantarlas. Son muy bonitas y agradables. Nos vemos a la próxima. Les mando un fuerte abrazo y un beso.